Ya mejor, miren, vamos a regresar al tema de las mamás. ¿Cómo pasaron este 10 de mayo las famosas? Bueno, pues nosotros lo contamos de primera mano. El día de ayer, los mexicanos estuvimos de fiesta celebrando a nuestras madres. Algunas famosas compartieron lo bien que se la pasaron, pero sobre todo, lo consentidas que estuvieron en su día. Algunas comenzaron con el pie derecho desde que despertaron con deliciosos desayunos, como Talía. Empezando la celebración de Mother's Day. Mother's Day French Tooth, breakfast, coffee, coffee y mis flowers. Mi amor bello. Matías Aranda no dejó ni que Yuridia se levantara de su cama, pues le llevó un rico jugo, yogur, flores y una nota que decía Feliz día mamá, te amamos, Benicio y Matías. Las mamás primerizas tampoco se quedaron atrás. Casú, aunque no estuvo cerca de Nodal, recibió un bello arreglo de girasoles y escribió Nodal, te extraño, te amo. Por otra parte, Cintia Rodríguez expresó su emoción porque esta fecha se volvió aún más especial y personal. Mi primer día de las madres. ¡Uy, qué emoción! A otras les afloró el lado artístico como a la hija de Bárbara de Regín, quien prefirió regalar algo hecho con sus propias manos. Mar me dejó esto de mar para mi chula. Enamórate del amor, enamórate de la vida. El primer cuadro de muchos que te voy a hacer. Eres como Lola Bonnie, me puso. Y vean el cuadro que me pintó. Sí soy. Literal, sí soy. Amé. Lo voy a poner en mi oficina. De igual forma, Michelle Renault decidió tomarse un día tranquilo junto a su pareja Matías Novoa y demostrar su talento para la pintura. Un cuadro de Mati. Pero sin duda las que robaron nuestros corazones con tanta ternura fueron Sherlyn y Erika Saba. Feliz día de las madres a todas. Hay un mejor regalo que esto. Así recibo el día de las madres en Acapulco, donde Emilianito empezó a caminar y véanlo ahora. Aquí dio sus primeros pasos, justo en esta playa. ¿Qué pasó? ¿Es que se mueran los cabezos? No. ¿Ahorita no están? No. Vamos al mar. Andrea Legarreta, Geraldine Bazán y Erika Buenfil recibieron hermosos arreglos, mientras que Victoria Rufo se deleitó con una rica comida familiar, demostrando así que el amor más grande viene en los pequeños detalles. Bravo a todos. Bravo. Ahí se aplica. Qué bonito recuento de algunas actividades y ojalá sean más seguidos el día de las madres. Sí. Yo, por ejemplo, no puedo estar ni con mi esposa, que es la madre de mis hijos, ni con mi mamá, que es mi mamá. Sí. Entonces, porque estuve trabajando. Pues no estuvimos trabajando. ¿Y al fin de semana podemos aplazar? Yo no pude estar con mamá porque ella la agarró de gira artística. Entonces, en la mañana fue a desayunar a un lugar, en la tarde se fue con mis primas a otro, y después en la noche a otro. Está muy bien. Y le decía, yo iba a terminar hoy en la esquina del Chilaquil, hermano, de tanta visita de las siete casas. A ver, pero no pusiste tu parte para ir a darle un regalito. Estaba trabajando, hermano. Ok. Mira, mi regalo para mi mamá fue ayer que se vio en la tele y ya porque anda en Puebla, entonces ya me salió barata. Aquí pusimos las fotografías muy buenas. Gracias a la producción. De toda la producción. Sí. Muy bien. Felicidades a todas las mamás. Y sabes a quién vi reunida de toda su familia, muy, muy, muy rodeada, a la señora Victoria, María Victoria, afortunadamente. Qué bueno. Feliz, muy guapa con toda su familia. Doña Toyita. Besote. La queremos. La queremos, Toyita. Besote.